Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Sevilla con un gol de Iborra sigue en el lote puntero de la Liga Española. El equipo dirigido por el técnico San Paoli derrotó 1-0 al Atlético de Bilbao. La imagen del día ocurrió en el partido del Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid, donde el niño Torres recibió un fuerte golpe. Una buena noticia para los amantes del fútbol. No solo la orejona visitará Colombia. El embajador del trofeo será el excapitán del Barcelona, Carles Puyol, quien levantó tres veces el trofeo. Recuerde que usted puede estar en este exclusivo tour. Nuestros deportistas olímpicos están preparando el camino rumbo a Tokio 2020. Dos campeonas y un campeón en Río 2016, Mariana Pajón, Caterina Ibargüen y Moisés Fuentes, entrenan para defender sus medallas doradas.